Noticias San Diego con Claudia Yauzaz. Estaba estacionando. Dos mujeres más la acompañaban en el vehículo. Al igual que tres pequeños niños, la víctima no asistió a la corte, pero la fiscal a cargo del caso dijo que la víctima ya se encuentra recuperada y consideran esa resolución justa para el caso. El convicto será sentenciado el 7 de mayo en la corte de El Cajón y se declaró culpable y acordó purgar una condena de 18 años en prisión. Lauren McDonald, de 37 años, fue un maestro de la escuela Olympian High School de Chula Vista hasta que fue arrestado en mayo del año pasado por abusar sexualmente de una niña de cuatro años. La Junta de Supervisores del Condado analiza si deberá reglamentar el consumo de los cigarrillos electrónicos o e-cigarettes, tal como es el caso de los cigarrillos normales, pues quieren aclarar la definición de la palabra formal.